Buenos días, señores, yo voy a disentir de Linares. ¿Por qué? Porque usted es dominicano y usted anda por donde le plazca. Y el tema de la seguridad está en cualquier sitio. Si usted tiene un sicario detrás de usted, o lo confunde, como quiera le va a disparar. Usted está en dial, usted está en el patio de su casa, usted está en el balcón, usted está enganchado en una torre, usted está hasta en el propio palacio de la policía. No, porque la encomienda es darle un tiro. Hay diferentes versiones que se tejen con relación a lo de David Ortiz. Que no era David Ortiz, que era otra persona, que era buscando un gatillo alegre de César el abusador, un reconocido narcotraficante, que estuvo en las cercanías y en los predios de David Ortiz. Porque recuerde que David Ortiz es un pelotero, una figura pública con un capital bastante bueno y que todo el que esté ligado a narcotráfico, todo el que esté ligado a dinero mal habido o a necesidad de blanqueo, va a buscar capitales como lo de David Ortiz para blanquear su dinero. Con ello también cercanía. Esto no es un secreto y lo dominan perfectamente los organismos de inteligencia de nuestro país. No estoy diciendo con esto que David Ortiz tenga que ver nada con nadie, pero todo el que está en el entorno, por ser figura pública, por ser prácticamente un héroe nacional del deporte, todos se les quieren acercar, todos quieren una foto con David. Supuestamente la versión es que David Ortiz fue confundido con un gatillero. Esa es una de las versiones. Hay otros que han cogido para despotricar con esta muchacha que dicen que mantiene una relación, si la mantiene o no, a mí no me importa, pero están ahora subiendo videos de esta muchacha haciendo películas, de esta muchacha saliendo con diferentes parejas, de esta muchacha que le han regalado cualquier tipo de vehículo. Pero ¿y eso qué le importa a la gente? A quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Sí, pero óyeme una cosa. O sea, me permito disentir. ¿Usted está opuesto a eso? No, no. Mira, eso no me interesa. Aquí está divulgando vida personal. No, es que la vida personal de David es de David. Y si David, bueno, ahora, es una especulación este tema de que era un gatillero de fulano que es un narcotraficante. Pero ¿quién dice que ese fulano es un narcotraficante? ¿Quién dice que ese señor vende drogas? ¿Cuántas veces ha sido sometido? O sea, número uno. Y vamos a ver si... Porque ese es una hipótesis. ¿Ha sido sometido? Está bien, pero ese es una hipótesis. Yo te digo así. Bueno, pero yo te digo a ti. Ahí estaba un gatillero de Toño Leña. Para ponerte un ejemplo. O el atentado iba a un gatillero de los de Quirino. Sería importante que las autoridades respondan con relación a lo que está pasando en este caso y que lleguen al trasfondo. Tienen el nombre, saben quién es, pero el tipo verdaderamente es un profesional en el área. No se va a dejar agarrar, por lo menos así de fácil. Pero sí le están pisando los talones. Y en cualquier momento, señores, nosotros veremos si es o no el gatillero en el caso de David Ortiz. Si es confundido o no, le dieron a David Ortiz un disparo. Igual a Joel López, el mismo disparo. Si es seguridad o no, tiene seguridad del entorno. Pero el tipo estaba para eso. Y le dieron. Y son cosas que van a pasar independientemente del lugar. No tengo que ver nada con esos sitios. No frecuento esos sitios. Es muy raro. Pero eso no quiere decir que un día yo no vaya. Porque ahí van gente, amigos de uno, compañeros de uno. Adelante, Novo. Yo solamente quiero decir lo siguiente. David Ortiz, quizás a partir de ahora, va a saber lo que él representa para República Dominicana. Para el mundo. Pero quiero hablar de República Dominicana, porque David Ortiz es una marca país. por lo que él logró en el béisbol internacional. Y lo que él representa para Boston. Entonces, una figura como él tiene que tener cuidado con quién se reúne y a dónde va. Porque él no se representa a sí mismo ya. Él representa a un país. Ojo a lo que estoy diciendo. Porque hay lugares que son vulnerables. Unos más que otros. Entonces, figuras a este nivel tienen que tener cuidado con esas cosas. Hay quienes están aprovechando para pescar en Río Revuelto, tanto así que dijeron que Donald Trump emitió un tuit donde está hablando de la seguridad de la República Dominicana. Eso es falso. Eso fue falso. Eso es noticias de esas que aparecen, de gente que se inventa, que no tiene ningún tipo de oficio. Y finalmente, la pronta recuperación, no solamente para David, sino también para Joel López y a las autoridades que en lo más rápido que puedan, pues den un informe acabado de lo que realmente pasó porque esto está llenando de angustia a muchos que están ahí, pero sobre todo, si no fue a David o a otro, quiere decir que en cualquier momento tendremos un sicario detrás de nosotros. Gracias. 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 Gracias.